¿Cómo está? ¿Te gustó? Sí, está muy linda. La verdad está increíble. Son dos espacios diferentes porque la tía es bipolar. ¿Cómo nació la idea de poner el rincón mañanero? Pues el rincón mañanero viene de un concepto que obviamente está muy relacionado con el mañanero, que en su momento conducía el señor Víctor Trujillo, que representaba al famoso broso. Entonces yo soy su edecán, la reata. El programa duró seis años, cuatro meses. Todas las mañanas tomábamos café al terminar el programa y se hacía una junta con todos. Entonces el tema del café, la conversación, el chisme, el estar ahí. Y es tu lugar, ¿sabes? Ahora este es mi lugar. Y lindo, tranquilo, que haya un ambiente relax. Y realmente a la gente le gustó muchísimo. Estoy sobre una avenida preciosa que es la avenida Sonora, aquí en 103. ¿Y cuál es la parte que más le gusta a la gente? ¿El interior o afuera? Afuera les gusta muchísimo porque ahora muchísima gente fuma. Entonces tengo la terraza, se echan sus cigarritos, se echan su café. Tú siempre has defendido mucho la libertad de todas las personas en general, pero la mujer siempre se ha reprimido más que el hombre. La mujer se ha dejado reprimir y creo que eso es lo que defiendo. Defiendo mi esencia y creo que cada mujer tiene que defender su esencia. ¿Qué otros proyectos te esperan este 2019? Me he asociado ahora con un chavo que también es conferencista. Yo puedo estar en la parte de sexualidad humana. Él es psicólogo y también coach de vida y nos hemos asociado para poder hacer estas conferencias. Bueno, y ya para cerrar, el consejo que le darías a toda nuestra audiencia para quitarse esos tapujos y vivir plenamente. Si te gusta, hazlo. Juntémonos con personas que realmente tengan ese impulso y esa palanca de ayudarnos y que podamos crecer juntos. Es algo hermoso. Nos despedimos con un buen consejo que creo deberíamos emplear todos los días. Nos dio muchísimo gusto que nos recibieras en el equipo mañanero. ¡Gracias!